El sitio web estadounidense de viajes Travel Off Path destaca a Vietnam como el nuevo punto de acceso turístico de Asia, afirmando que el país se está convirtiendo rápidamente en uno de los destinos vacacionales más populares en el sueste asiático. El sitio web de viajes con sede en Estados Unidos ha identificado tres razones por las que Vietnam es el nuevo punto sobresaliente del turismo en Asia, incluido los requisitos de visas reajustados, una belleza natural bien conservada y un enfoque en el crecimiento de la industria sin uno. Travel Off Path elogió al país por ser famoso por sus impresionantes paisajes hermosos, una enorme costa que se extiende por hasta 3.260 kilómetros y ciudades enérgicas. Resaltó que debido a que Vietnam es un destino turístico emergente y aún no tiene la misma afluencia masiva que experimentan muchas otras naciones del sudeste asiático, gran parte de su belleza natural aún está increíblemente bien conservada. Además, el sitio web señaló que los costos para realizar viajes en Vietnam son económicos, sin embargo, aquellos con un presupuesto limitado aún deben considerar su itinerario adecuado para asegurarse de que sea asequible.